Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, 7 con 44. Súbele al himno, papá. Súbele al himno. ¿Pero de quién? ¿De los rayados? Claro. Fíjate que Romo el día de ayer dijo que estuvo muy bien que se hayan agarrado a golpes Maxi Mesa y Estefan Medina. Dijo, qué bueno que entre nosotros nos pegamos, porque eso significa que tenemos sangre caliente y que queremos ganar. Entonces, estuvo a todo dar que nos peguemos entre nosotros. Yo creo que es un mal mensaje de Romo. Yo creo que está completamente equivocado, porque los asuntos no se resuelven a puñetazos. Las diferencias no se resuelven a puñetazos. Los puntos de vista diferentes no se resuelven a puñetazos. ¿Sabes con qué se resuelve este asunto que tiene el Monterrey? Con trabajo, con entrenamiento, con práctica, con dedicación, con actitud, con inteligencia, con perseverancia, cosa que no tienen, no piensan. Hoy resulta ser que está muy bien que se hayan agarrado moquetes los jugadores. Pónganse a entrenar, pónganse a hacer las cosas bien. Tienen una responsabilidad con sus familias. Tienen una responsabilidad con el club, con los patrocinadores, con los aficionados. Te voy a decir una cosa, ¿eh? El Monterrey no puede perder el Clásico. No hay forma. Porque te voy a decir una cosa. Si el Monterrey pierde, se va a venir una cascada de decisiones ahí entre el Tan Ortiz, jugadores y demás. En cambio, si Tigres pierde, dame el siguiente gráfico, no pasa nada. ¿Qué pasa si Tigres pierde? Nada. Si Boldy se va a quedar, los jugadores se van a quedar. Total, ya los han eliminado los Tigres a los rayados, ¿cuántas veces? Tres, cuáles, ya ni sabes, Gonz. Tres, cuáles, todas las veces. Entonces, si Monterrey elimina a Tigres, no pasa nada. Ah, si Tigres elimina al Monterrey, va a arder el rancho. Porque, mire usted, el último Clásico que el árbitro dio, ¿cuántos minutos dio, Quique? 70 minutos dio para que el Monterrey metiera el gol. Han pasado cuatro juegos. ¿Sabes cuántos han perdido los rayados después del Clásico? Tres de los cuatro. Y los Tigres no han perdido ni uno después del Clásico. Se han levantado los Tigres. Pero, ojo, no juega Córdoba, no juega Guido Pizarro y no juega Nahuel Guzmán. Ese sí es un punto a favor del equipo de Monterrey. Dame, siguiente, por favor, siguiente. Yo creo que va a ganar el Monterrey. Yo creo que va a avanzar el Monterrey. Porque el Monterrey, además, tiene la ventaja del empate. El empate global le da la ventaja al Monterrey de avanzar a la siguiente ronda por estar en cuarto lugar. Yo creo que va a pasar el Monterrey, pero, dijo aquel, no vaya a pasar una tragedia. Primer triunfo, señores y señores. Sube la línea. No, mira, Delicia Washington. Qué bien jugamos, Josué, que ayer no fuiste al partido y me abandonaste. No pudiste. Hoy sí vas a ir. Hoy, el segundo de la serie. Ocho de la noche en la fortaleza. Las Salconcitas de Jalapa. Buen equipo este de las Salconcitas de Jalapa. Hoy nos acercamos a tres puntos en el tercer cuarto. Tres puntos en el cuarto cuarto y Claudia Ramos y compañía sacaron adelante el partido. Muy bien. Hoy, el segundo de la serie. Ayer ganamos y hoy, el segundo de la serie. No se lo pierda por la TKR 1480 Rancherita y Regional. Y los sultanes, papá. Hoy traje el chaleco de los sultanes que está a la venta en la tienda. Está sensacional. Mochilas, ¿verdad? Mochilas, cómo no, contra Durango hoy. 7.30 de la tarde. Y tenemos en la terraza sultana. ¿Quién tenemos? A Madelaine. Madelaine. Emma Huevo. Y su grupo. ¿Van de? Me dice Madelaine. Tiene 10 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Ayer dije que son 4.4. Ya me regañó Sergio Roel. Me dijo, no, no, no. Son 10 millones de seguidores. Va a estar con nosotros. Y luego, el sábado, ¿a quién tenemos? Raúl Hernández. Raúl Hernández, que es el hijo. Sobrino. Ya me lo cambiaste, no era el hijo. Ahora es el sobrino de quién. De los Tigres del Norte. Bueno, la familia del árbol genealógico de los Tigres del Norte. Y Talina. Pura Sonora. Pura Sonora. Talina. La mera mera. Así es que nos vemos en el Palacio hoy 7.30, mañana a las 5 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde para que nos acompañe a los sultanes de Monterrey, que seguimos siendo el equipo número uno de la zona norte. Gracias, amigos. Continuamos con más. Aquí en Teleder. Buen día.